Muy buenas noches a todo el pueblo de Venezuela, exactamente 9 con 11 minutos. A esta hora nos vamos a trasladar a la Plaza Bolívar de Caracas. Allí el pueblo venezolano despide en Capilla Ardiente a nuestro compañero de labores, Ricardo Durán Trujillo. Jesús Manzanares se encuentra en el lugar para ampliarnos la información. Buenas noches Jesús, cuéntanos. Así es Barry, muchísimas gracias. En efecto estamos en la Plaza Bolívar de Caracas, a pocos metros de la sede del gobierno del Distrito Capital. Aquí será velado el compatriota mártir, periodista Ricardo Durán, por razones, entre otras cosas, logística. Inicialmente estaba previsto que fuera velado en la funeraria Vallés, sin embargo el espacio de esa funeraria se quedó pequeño. Y junto a familiares, amigos, el gobierno del Distrito Capital y también el gobierno nacional se acordó, en todo caso, traerlo aquí hasta el lobby de la sede del gobierno del Distrito Capital, con el firme propósito entonces de rendirle honores a este extraordinario periodista. Como ustedes pueden ver en las imágenes que esta hora les ofrece venezolana de televisión, decenas de personas ya se han acercado justamente para hacer su respectiva cola y darle, por supuesto, su mensaje de solidaridad a los familiares de Ricardo Durán, periodista, mártir venezolano, que como sabemos su asesinato se registró este martes en horas de la noche. Ustedes pueden ver la panorámica de la Plaza Bolívar de Caracas, movimiento de gente a esta hora que viene desde distintas partes de la ciudad capital a solidarizarse entonces con los familiares, con los amigos de Ricardo Durán. Aquí están los colectivos de comunicadores sociales de toda la ciudad capital, donde Ricardo Durán hizo vida y, por supuesto, también amigos, compatriotas, colegas que conocieron, por supuesto, en vida a Ricardo Durán. Y fueron testigos, como lo fuimos nosotros en Venezolana de Televisión, de la calidad humana de este mártir periodista, que, entre otras cosas, se destacó como reportero de venezolana de televisión, siguiendo las incidencias de lo que fue el golpe de Estado del 11 de abril. Además, ganador del Premio Nacional de Periodismo en el año 2009, jefe de prensa de la Asamblea Nacional, y la semana pasada había sido designado jefe de prensa del gobierno del Distrito Capital, que, como sabemos, está al mando de Daniel Aponte. Sobre el tema de las investigaciones, lo necesario es recordar que la Fiscalía General de la República ha designado al fiscal 55 del área metropolitana de Caracas para, por supuesto, iniciar las investigaciones de rigor. El PSUV, en la voz de Jorge Rodríguez y también de Eduardo Piñate, han destacado que se trata de un asesinato por encargo. El pueblo, así lo ha asumido, nos ha manifestado la necesidad de que el Estado venezolano haga justicia sobre este caso que, sin duda alguna, ha sensibilizado a todo el pueblo venezolano y que se registre en un momento puntual, justo cuando el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, hace una convocatoria de diálogo nacional para el desarrollo de las fuerzas productivas de nuestro país. De manera que ya hay movimiento aquí en la Plaza Bolívar de Caracas. Las exequias serán hasta mañana en horas del mediodía, de manera tal que el pueblo puede venir hasta el lobby del gobierno del Distrito Capital a darle el último adiós a este periodista Martí. Es la información que tenemos, Barry, hasta el momento, y con ella retornamos a los estudios. Adelante. Muchísimas gracias a nuestro compañero Jesús Manzanares. Así que las exequias, el acto velatorio de Ricardo Durán Trujillo, vilmente asesinado en la madrugada de este día, miércoles 20 de enero, se van a realizar allí en el lobby del gobierno del Distrito Capital, justo al frente de la Plaza Bolívar de la Ciudad Capital. Con esta información ponemos punto y final a este contacto en directo, 9 de la noche con 15 minutos.